Amigos míos, hoy les voy a explicar paso a paso cómo funciona el generador de espuma. Para tener un generador de espuma para hacer concreto celular u hormigón celular, lo primero que necesitamos es un compresor, como este o parecido. No necesitamos altas presiones, pero sí que nos dé un flujo de aire suficiente. Miren, necesitamos un tubo PVC de una pulgada, este tiene 60 centímetros. Tiene una parte que es más ancha, pero no es indispensable. Entonces necesitan solo el tubo de 50 o 60 centímetros. También necesitan un recipiente, ojalá metálico, entre más grandecito mejor. Aquí miren el tubo, tiene dos entradas, por la manguera azul entra aire, aire comprimido, y por la otra, la verde, entra líquido, que sale del recipiente ese amarillo. Ahí en la punta ustedes ven que se le meten esponjas de estas de brillar ollas, ¿sí? Y el taponcito como grueso que le ponemos en la punta es para que estas esponjas no se salgan. Eso es todo. Ustedes ahí pueden poner un tapón sencillo y le hacen unos huecos para que salga la espuma, y eso es todo. Así como se le pone el tapón a la entrada. Miren, por ahí entra el aire, estos dos, en la punta del tubo, uno entra aire y por el otro sale líquido, ahí en el recipiente del líquido. Esta manguera, la punta va conectada al compresor, tiene una T en el medio, esa que ustedes están viendo, porque uno se desvía para el recipiente del líquido del agua de jamón, y el otro pasa directo para el cañón de espuma. Eso es todo, mis amigos, es totalmente sencillo, cualquiera de ustedes lo puede hacer. Miren, ahí esa manguerita, por ahí sale líquido, entra al recipiente, al cañón de espuma, y por la presión del aire es fragmentada con la seponga. Miren, esta es la T, una T sencilla en tubo de cobre. Les recomiendo en el recipiente le puedan poner ustedes unas llaves para que regulen el flujo de aire y de líquido, y así su generador funcionará perfectamente. Bien, mis amigos, cualquier duda, cualquier inquietud, la estaré resolviendo en los comentarios. Como ya punto final, quería aclararles que esta punta, este tubo delgado, esto es adicional, si quieren ponerlo. Esto es por si quieren usar su generador para lavar su vehículo, porque esto hace que la espuma salga con fuerza y puedan usarlo para este ítem. Pero es totalmente opcional, no es necesario para nuestro proyecto de generar espuma para concreto celular. Eso es todo, mis amigos.